Si preguntaste, si averiguaste con mi, ahora estoy mejor que nunca, es mejor solo que mal acompañado, ahora cojo menos lucha. Voy a seguir cantando, produciendo, viendo la vida a color, voy a seguir siendo Jesco en el inmortal, hasta que se saque el malejo. Ah, hasta que se saque el malecón. Ah, hasta que se saque el malecón. Ah, hasta que se saque el malecón. Y así no funciona, aquí lo que vale es estar en zona, no es tan difícil, piensa y razona, ahora toma, 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 toma otra vez, que te dejo con la mano a la gina. Para que estén los goces y lo bailes otra vez.